Yo estudié arquitectura en Barcelona y posteriormente hice un máster de especialización en ciencia y tecnologías de la sostenibilidad. Me he formado en temas de urbanismo sostenible, en temas de consultoría para el desarrollo, arquitectura sostenible, en dirección de impacto ambiental y, por así decirlo, en edificación ecológica. La Casa del Reloj es uno de los espacios más icónicos de Tudela, está en el centro de la ciudad y, además, es un centro que es muy accesible. Me incorporé desde un principio en todo el proceso, me pareció muy sugerente y estoy muy alineado con los principios o la forma de trabajar que se espera en este espacio. Trabajar codo con codo, aunque no estés haciendo el mismo proyecto con otros profesionales, te enriquece y te permite acceder también a otros proyectos que igual no podrías acceder. Tentadá